No, 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 creo que no fueron claras. Son claras pero no tienen fundamentos, en este caso López Obrador dice que va a hacer muchas cosas, pero el financiamiento no le va a alcanzar para todo lo que él quiere hacer. La verdad no, no tengo idea. La verdad no, no me quedaron muy claras las propuestas, más que nada fue un pleito, la verdad. Si te fijaste, la mayoría del debate fue tirarse entre ellos mismos, entonces no veo una propuesta que sea muy clara. Realmente algunas sí me quedaron claras, pero en el debate presidencial solo fue conflictos y peleas entre varios, no presentaron ni buenos argumentos y sencillamente para un mexicano es muy difícil ahorita tomar una decisión. Bueno, estadísticamente se ve que es Andrés Manuel, en estadísticas. Pero en el debate creo que ninguno ganó. Pues en sí, en sí no. La mayoría de los que conozco dicen que ganan por López Obrador, pero no se sabe porque las encuestas no siempre dicen la verdad. Pues en la sociedad más que nada sí hay un ganador, pues muy claro yo creo. Podría ser, pero no está bien definido. Puede ser Obrador, pero poco a poco se han estado levantando varias dudas ante mi punto de vista.